Hola amigos, esta vez un nuevo Versus, esta vez vieja argentea contra Cíclido Convicto. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los Versus la respeto para Aquaparrot King. Sin más, comenzamos. El primer punto es el precio. Una vieja argentea la he llegado a encontrar de 150 a 1500 pesos mexicanos. Lo que es un aproximado de 7.5 dólares a 75 dólares americanos. Mientras, un Cíclido Convicto es más fácil de hallarlo, siendo este aproximadamente de entre 15 a 250 pesos mexicanos. Lo que es un aproximado de medio dólar a 12.5 dólares americanos. Así que claramente se lleva a este punto el Cíclido Convicto. El segundo punto es el tiempo de vida. La vieja argentea puede sobrepasar los 20 años con nosotros, si la tenemos en buenas condiciones. El Cíclido Convicto puede superar los 8 años, pero sinceramente no creo que tenga la misma longevidad que la vieja argentea. Ya que ella puede superar los 20 años con nosotros fácilmente. Así que, este punto se lo lleva a la vieja argentea. El tercer punto son las dificultades. En este punto se lo va a llevar el Cíclido Convicto. Ya que no solamente es más resistente, tanto a parámetros y temperatura. Sino que también necesita menor litraje, siendo este de 150 litros aproximadamente. Mientras que la vieja argentea se recomienda acuarios de 300 litros. Así que, este punto se lo lleva el Cíclido Convicto. El cuarto punto es la impresión general del pez. El Cíclido Convicto presenta colores blancos y negros en raya. Lo mismo pasa con la vieja argentea. Pero, a mi punto de vista, la vieja argentea sobresale del Cíclido Convicto debido a esa jiva que posee a su gran tamayin. Y que no es un pez tan común en los acuarios. Cosa que el convicto llega a ser más común. Y quizás no sea tan llamativo. Así que, este punto se lo lleva la vieja argentea. Y con los puntos igualados, llegamos a la pelea a muerte. Para este enfrentamiento, debido a que el Cíclido Convicto llega a tener un tamaño de solo 15 centímetros. No sería rival para la vieja argentea en su tamaño adulto. Ya que, esta va a llegar a alcanzar los 30 centímetros. Así que, para esto se van a encontrar en una etapa joven. Aproximadamente de 8 centímetros. Y, ¿qué pasará aquí? El Cíclido Convicto, si bien sabemos que es muy agresivo para su tamaño. La vieja argentea es un pez bastante agresivo. Que no se intimidan. A pesar de que sea más pequeño, le hace frente a peces mucho más grandes. Si, sé bien que el Cíclido Convicto llega incluso a enfrentarse, por ejemplo, a Terrores Verde. Cuando él es un pez aún más pequeño. Pero, a comparación de cuando los he tenido. La vieja argentea sin duda posee más fuerza y más agresividad que el Cíclido Convicto. ¿Cómo se llevaría la pelea? El Cíclido Convicto probablemente quiera atacar a la vieja argentea. Y la vieja argentea, en cuanto vea que quiere ser dañada por el Cíclido Convicto. Va a hacer algo que el Cíclido Convicto no se va a atrever a hacer. El Cíclido Convicto va a querer quitarla de su territorio y va a quererla morder. Mientras la vieja argentea, en cuanto sienta que es mordida, la vieja argentea va a ir directamente a matarlo. Entonces va a tomar desprevenido al Cíclido Convicto, que él solamente la quería fuera de su territorio. La vieja argentea, cuando luego la muerda, va a dar de sus mejores mordidas para poder matar y triturar la cabeza del Cíclido Convicto. El Cíclido Convicto obviamente va a tratar de salirse, pero le va a terminar quebrando una parte de su boca. Y muy debilitado el Convicto va a intentar huir. Aquí hay dos posibilidades, que la vieja argentea le perdone la vida si está en un espacio amplio. O que si está en un espacio más reducido, la vieja argentea va a ir directamente por el Convicto y lo va a terminar matando. Así que, con este punto y al mismo tiempo colocándose con 3 contra 2, se lleva a este versus la vieja argentea. Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide, Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link al enlace al grupo está en la descripción. Así que sin más, adiós. ¡Suscríbete al canal!